Bueno a todos chicos estamos en un nuevo video para el canal Hoy vemos el 3 Desde que llegó lo del cubo y todo eso no he podido sacar el episodio número 3 de esta serie Pero bueno voy a destruir esta llama para obtener el útil y poder empezar el capítulo de una vez por todas Agarra, 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 agarra Esas cositas también que fue eso de hoy, ya no sé, vámonos de aquí Salto de la vagina mortal multiplicado por chingos de puntos ¡No sé! Rápido yo, metimos en 5, 4, 3, 2 ¡Hola, hola! ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos ustedes a un episodio más de su serie favorita Acerca de todo lo que hace un noob para ser un noob Y como pueden darse cuenta ya tengo los rayitos Así que sus comentarios no me afectan en absolutamente nada Jaja, saludos Un noob Número 3 Y sin más vamos a iniciar de una vez con el número 7 Y se trata de algo que hizo el pro en el episodio pasado Número 7, talar los árboles completamente No hay enemigos, no hay enemigos, no hay enem... No hay enemigos, no hay enem... No le he visto de pasar... Ay, ya me acordé... Perdón... No hay miedo No hay enemigos... No hay enemigos... No hay enemigos... No hay enemigos... Tomar primero el escudo grande y luego el pequeño. Vamos a lutear, 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 vamos a lutear. Ok, 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 ah, hay una buena. Ay, 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 no, 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 no. Malditos, no, malditos, no, no me dejen lutear, no me dejen lutear, vamos a agarrar aquí. Escudos, escudos, vamos a tomar primero este que está grande, así el de dos litros, el escudo de dos litros primero. Ok, luego el chiquito, el chiquito ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? Espera, no me está dejando, ¿por qué no me deja? ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Tómatelo! ¡No me deja! Ah, chinga, explotó por su estupidez No entiendo Pero bueno, para la otra Ponte verga, primero salte 600 mililitros Y luego salte 2 litros, deja agarrar tus cosas ¡Estos nobs son malos! Pero bueno, pero sí Todo mundo sabe que los de 600 mililitros Van antes que de los de 2 litros O sea, es esencial en la vida Bueno, vamos con el número 5 Dejaré que ustedes la vean porque pues esto es muy estúpido Vestido de arbusto, nadie nunca me va a encontrar aquí Soy el mejor arbusto de Fortnite Soy el mejor arbusto del Fortnite Soy el mejor Bueno ya, voy a campear y voy a ver a qué noob voy a matar Estos noobs son malísimos Baile, baile, baile del troleo Un disparo, un disparo Ok, es mi momento, tengo que ir a por él Neto, no puedo creerlo, no puedo creerlo Pero, ajá Eh, sí, ya sabemos que pues ponerse un arbusto en ciudades es muy estúpido Pero pues bueno, vamos a pasar al siguiente número Este número tiene que ver con la modalidad del juego Porque es un barrel royal Pero bueno, el número 4 es Dejar vivir a alguien por lástima Soy un negro que le gusta el básquetbol Vaya que resistes a esta serie Pero bueno, yo como soy un pro Siento que algo va a haber por aquí Oh, ahí está Arriba las manos, pedazos de abierto No, no quiero morir, no quiero morir Por favor No, no quiero morir, por favor No, no quiero morir, por favor Te lo ruego, por favor Oye, qué sasa No, 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 ya me voy de aquí No, no, qué triste No, ya me voy Ah, espera, ya se fue Ok, es mi momento Corre, corre, corre Estos nobs que no matan en juegos de matar gente Aquí te va el baile del troleo Que no te dé lastima a la gente Hay que ponerse vergas Porque pues hay que matar a todos Porque es un juego de matar gente Pero bueno, vamos a relajarnos Y a pasar con el siguiente número Número 3 Pensar que caer en el agua no hace daño Ese árbol me resulta sospechoso Lo destruiré para estar seguro Listo, ya destruí el árbol Ahora qué voy a hacer Alguien está viniendo por mí Coño, 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 coño ¿Qué hago, qué hago, qué hago? No quiero morir, no quiero morir Ok, si es agua no me muero, ¿verdad? Si es agua no me muero, ¿verdad? ¡Ay, todo el agua tiene mortal! No, no, no Estos nobs ¿Por qué son tan malos? Ya estoy hasta la p*** madre No le echo tanto la culpa No, porque pues hasta ese punto Es un poco normal pensar que si caes en agua Pues te salvas, ¿verdad? Pero bueno, ya que uno ya sabe jugar Fortnite Pues uno ya sabe que pues si caes ahí Te mueres de todas maneras Pero bueno, vamos con el siguiente número Número 2 Ver a un enemigo y solo construir Y nunca atacar Ya deseché el submarino café Bueno, vamos a ver qué onda No, 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 el enemigo Corre, le cubre Construye, construye Construye la velocidad de los Dioses negros Nigga, jumbina Nigga, majumi Nigga, nigga Construye Gracias, mamá De nada ¿Qué pasó aquí? No, no, no Alguien construyó esta cosota No, no, no Achigar a su madre Bueno, ya gané No, no, no Estos noobs son malísimos Pero bueno ¿Qué se le hará? Más que bailar Ya me voy Ok, adiós Ok, este es el momento En el que yo llego Y digo No manches Pinche nube De pacotilla Pero bueno Les quiero invitar A suscribirte Porque pues la mayoría Que ve esta serie No está suscrita O sea, los videos Llegan a más de un millón De personas Y si te pones vergas Podrás darte cuenta De que la mayoría No está suscrita Porque si no Ya tendremos más de un millón De suscriptores Así que Suscríbete Porque va a haber más videos De esta serie Y otra serie Más impactante aún Y bueno Pasamos con el último número Ya para despedirnos Número uno No saber usar El lanzagranadas Ha llegado mi momento Es hora de que se no Pague todas las que me ha hecho Muere, maldito no Yo soy pronto Eres no Muere Ay, ya me cansé Soy tan bueno Y guapo Y poderoso Hay que ponerse Vergas Muchacho Por cierto Aquí mi remix Del amor definitivo Yo soy muy poderoso Asombroso Muy hermoso Soy precioso Armonioso Buen socio Misterioso Buena Tente, detergente Muy majete Inteligente Nada ojete Soy perfecto Muy humilde Y esto es todo Ya me voy A ver, ahora sí Que tiene este nopla A ver, bueno Si quieren escuchar La canción completa Síganme en twitter Muere Ya estamos de mismo Espera ¿Qué dijiste? No, no, no ¿Cómo que ya estamos de mismo? No, no, no Ignoren eso muchachos Hola, ¿cómo están todos? Ya estamos de regreso Buenos días Pues sí El lanzagranadas No tiene un instructivo Para saber cómo usarlo Hay Hay que ponerse vergas Para saber Y bueno Por otro lado Me despido Porque Pues bueno Esto ha sido todo por hoy Muchísimas gracias Por haber estado aquí Comenten Qué más cosas hacen los noobs Y bueno Suscríbanse Denle like Y yo me despido Disparándole ese cubo Al chico ¡Cara sumada! ¡Cabalista larga! ¡Cabalista larga! ¿Eh? Ha llegado el momento La carrera internacional Del noob contra el pro La carrera inicia En estos momentos El noob va tomándole delantera Luego el pro toma la delantera Van por ahí Ambos van por igual Los dos se atoran Son unos idiotas Pero van avanzando Ok Ok, 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 ok Todos van avanzando El noob tomó una gran delantera Por encima del pro El noob ¿El pro qué le está pasando? Se está resbalando Es muy estúpido ¿Qué le está pasando al pro? ¿Por qué el noob le está ganando? Nadie tiene sentido en esto Perdón La trajante de la emoción Es que esta es una carrera sin igual Porque el noob está superando al pro por mucho El noob no le ha permitido al pro Que le dé la delantera ¿Verdad? Pero bueno Aquí vamos a la segunda fase de la carrera Que se tratará de nada más y nada menos Que bajar de todo lo que subieron Ok, el pro se atora Y es muy estúpido Al parecer no es tan pro que digamos Por otro lado el noob también se está atorando Y ya está perdiendo la delantera Que tenía Y por otro lado El pro va por su espalda Y por otro lado Digo mucho Y por otro lado ¿Qué está pasando? Esto va a tardar mucho ¿Verdad? Va a tardar mucho Dos horas después Si ya seguimos con la carrera Por fin ya El noob está bajando ¿Qué pasó? Se le cayó el carrito Es muy idiota Tenía que pasar todo eso con el carrito Ahora tendrá que pasar caminando lentamente Mientras tanto el pro no sé por qué se atoró Se atoró horrorosamente Esto es increíble muchachos Es muy increíble ¿Por qué pasa? Porque en estos momentos El carrito del pro atora al noob Y ahí lo estampó bien horrorosamente Ahora el pro tiene la delantera La siguiente pasita es buscar la puerta correcta Para encontrar el objeto deseado Ok, ok, ok El pro va a buscar al noob Va a buscar al noob Porque el noob aparentemente va por el camino correcto Pero ahí está atorándose ¿O qué está pasando? Ambos abren la puerta definitiva El pro agarra la delantera Agarra el objeto que al lanzarlo Le va a dar la victoria al pro Y lo lanza y gana el pro Muy bien Y ambos bailan Muy bien, muy bien, muy bien Muy bien Perfecto Esto ha sido todo por hoy Nos vemos Chao, chao